La inteligencia artificial y el área jurídica y más específicamente en la función jurisdiccional en el proceso judicial es un tema importante a desarrollar y es por ello la importancia también de la misión de toda esta tarea desarrollada por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho y la Federación Interamericana de Abogados que ha tomado parte activa en la difusión de este contenido que no es cosa menor estamos en momentos en los cuales debe analizarse perfectamente cuáles son sus distintas consecuencias pues estando en el macro y en el tema general de la disrupción jurídico tecnológica en el uso de la inteligencia artificial y tocándome compartir panel con Irene el tema o el marco en el cual se nos dijo que conversáramos es el de la previsión en la elaboración de decisiones judiciales con el auxilio de la inteligencia artificial en el caso particular mío yo quiero llamarla más bien o reflexiones sobre el proceso y la justicia en la era de la inteligencia artificial así como lo pongo en esta lámina que está aquí pretendo entonces desarrollar mi tema con la siguiente agenda primero hablaremos sobre unas reflexiones iniciales y recomendaciones para luego pasar a reflexiones generales sobre el derecho proceso y justicia luego en un tercer punto sobre reflexiones generales sobre tecnología y transformación digital haciendo especial énfasis en la inteligencia artificial para luego llegar a unas reflexiones particularizadas conclusivas empecemos entonces con estas reflexiones iniciales y es la disposición que espero de ustedes incluso esta disertación no pretenderá abordar todo el tema lo que sí quiero desde el primer momento es que tengan pensamiento crítico incluso escéptico de todo lo que vamos a hacer todo lo que se va a decir aquí porque porque si vamos con esas ideas preconcebidas tanto del derecho como de la tecnología y en especial de la inteligencia artificial vamos a lo mejor dejar ir algunas reflexiones que son muy importantes que cada uno de nosotros las asimilen esto que ven ustedes aquí es un mapa mundi previo a 1492 cuando llegó colón a américa si existía un mapa mundi y ese lo desarrolló paolo dal pozo toscanelli matemático valga de la pena destacar es que ustedes se imaginan un mapa del mundo sin américa allí y por qué pongo esto aquí porque este es el título de un libro de un filósofo alfred korsabitzky que dice el mapa no es el territorio y por qué quiero iniciar con esta reflexión porque cuando vemos el derecho y principalmente su producto legislado pensamos estudiamos analizamos y aprendemos en base a la ley cuando no necesariamente la ley la norma se ha legislado no va a ser una representación del terreno que existió cuando fue pensada ideada creada y puesta en en aplicación por ello es que es importante apartarnos un poco de la ley el producto y analizarlo porque puede que haya una diferencia entre ese terreno y ese mapa que es la ley dicho eso viene entonces una idea que yo he venido dándole vuelta es el derecho realmente una ciencia lo estudiamos o un arte o qué es incluso yo me he atrevido a señalar que a veces tenemos un acercamiento a la idea de derecho y más que todo de legislación como una superstición bueno y alguien ya me replicó no pero es que no es una idea supersticiosa del derecho sino es como un fetiche bueno aquí les pongo el concepto de superstición en la segunda acepción es fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo y a mí lo que me preocupa es que a veces los temas jurídicos los llevamos directamente desde el texto legal y nos olvidamos de ese terreno pasemos entonces luego de cumplidas de estas recomendaciones generales a unas reflexiones sobre el derecho proceso y justicia en qué sentido bueno esta afirmación que está aquí cuál es la circunferencia de la tierra cuál es la distancia del sol a la tierra la duración de la traslación o incluso más recientemente un tema de interés que es la distancia entre la tierra y Marte esa afirmación en otras épocas era imposible llevarlas a llevarlas a cabo porque ya vamos a ver es que cuando hablamos de derecho y aquí es importante tener nota de esto el famoso código de amurabi tenemos aquella creencia que bueno tenemos que cumplir la ley porque si no te acoges a las consecuencias como ocurrió con giordano bruno que simplemente se atrevió a afirmar que no es el sol que da vueltas alrededor de la tierra sino todo lo contrario y por ello fue llevado a un proceso y ejecutado igual ocurrió con las afirmaciones que hiciese Galileo Galilei pero en este caso bueno una suerte de aceptación de los hechos y quedó fuera de esa penosa ejecución todo esto fue llevado por el proceso inquisitorial de Roberto Belarmino que lo vemos allí importante el proceso inquisitorial es un antecedente muy cercano se te pone a ver incluso 500 años no son nada para lo que conocemos por como el proceso judicial en general independientemente sea penal o no vemos que el proceso y la valoración es muy muy afín en el sentido general a lo que todavía entendemos por proceso eso nos lleva y esta es una recomendación muy importante que les haga para ver esta película el último duelo el último duelo se basa en un caso real que fue el último juicio por combate pero es que antes también había la idea de derecho como juicio por ordalía por juramento juicio por combate como el caso este y más adelante es que estamos entendiendo la idea de juicios por jurado jueces profesionales con árbitros y vamos más allá avanzando terceros especializados como árbitros como árbitros justicia descentralizada contratos inteligentes inteligencia artificial vemos entonces que el caso de por ejemplo el de Jacques de Molay fue también un juicio inquisitorial y cuáles eran los criterios de juridicidad o de prueba hoy en día totalmente pasados hoy en día totalmente superados pero qué nos hace pensar o creer peor que tenemos la razón en estos tiempos es por ello que el escepticismo frente al proceso en general hay que tenerlo claro eso me ha dado a mí hablar otras charlas el proceso judicial como farsa estamos realmente conscientes creemos realmente que el proceso como lo conocemos es una realidad es en realidad esa verdad que se está buscando vemos como incluso yo hago uso de este pero también de otros casos infames de juicios vemos como más adelante lo vemos como algo totalmente barbárico totalmente atrasado y que nos hace pensar que tenemos la razón en estos momentos de la historia no lo hay una afirmación como esta que se le atribuye a Francesco Carnelotti que no he conseguido exactamente que diga así que una cosa es la verdad material y otra es la verdad procesal cuando en realidad debería ser lo contrario vamos a ver que todo lo que existe en el mundo debería ser tomado en cuenta para la decisión que se vaya a tomar vemos entonces como la idea de proceso y aquí tenemos nuevamente a Abel Armino y esto vamos acercándonos a la parte de tecnología no ha cambiado mucho incluso el expediente porque cuando hablamos de tecnología o hablamos incluso de inteligencia artificial pretendemos es aplicarla al proceso como lo conocemos cuando tal vez deberíamos pensar en una nueva clase de proceso esta fotografía de estos expedientes no es muy distinta a la que vemos en muchos de nuestros tribunales y que decir casos emblemáticos como el de Venezuela que es de verdad vergonzoso como fue llevado esa pretendida digitalización que no es digitalización ni es nada tan es así que decayó luego de superada la pandemia y nada bueno pudimos sacar en cuanto a la idea de digitalización lo cual digo con absoluta seriedad y responsabilidad eso nos lleva entonces a que pensar que la tecnología y específicamente la inteligencia artificial sea utilizada para mejorar el proceso como lo conocemos y no tal vez para idear un nuevo proceso sería prácticamente tener una pensamiento primitivo o tribal pero con computadoras e internet eso no es lo que deseamos respecto de la idea de proceso pasemos ahora a la idea general sobre tecnología y transformación digital e inteligencia artificial seguramente han escuchado ustedes sobre la idea la noción la frase de que estamos en la cuarta revolución industrial y la transformación digital pues vamos a reflexionar un poco sobre esto recuerden que les pedí que seamos un poco escépticos cuando se habla de revolución y sabemos que las revoluciones tienen muchísimos cambios tienen muchísimos cambios que decir de la revolución inglesa la americana la francesa la mexicana la rusa la china la cubana o decir de la venezolana tiene efectos jurídicos pero como estamos en la parte tecnológica nos vamos a referir a otro tipo de revoluciones la revolución del paleolítico en la cual el ser humano deja de ser errante y asienta cabeza se sienta y surge la la agricultura la agricultura la cría con sus tecnologías eso nos cambió la humanidad luego vino la la revolución comercial todo lo que conocemos de las compañías anónimas las acciones la participación los títulos valores tienen su germen allí y que decir entonces luego con la revolución industrial es decir estas distintas revoluciones trajeron a la humanidad unas tecnologías desconocidas que vinieron a cambiar la idea como interactuamos y por supuesto las relaciones y las consecuencias jurídicas de esa interacción que son luego recogidas por el derecho muchas de ellas mientras que muy pocas pudiéramos decir son creación legislativa o jurídica ya entonces entrando a la revolución industrial se habla de tres revoluciones industriales como la primera que es la de vapor en la cual se ve el surgimiento del derecho laboral pero también la abolición de la esclavitud luego viene la producción en masa y la electricidad y luego viene la automatización electrónica y computación pudiéramos decir entonces que estamos en una cuarta revolución industrial o pudiéramos hablar de una nueva revolución que sería una revolución digital yo abogo por hablar entender en qué consiste la revolución industrial digital como algo distinto aquella pretendida este ubicación dentro de que sería una cuarta revolución industrial a lo largo y yo tengo un procedimiento tengo una presentación sobre qué entender por revolución digital hay situaciones acontecimientos como en 1997 Kasparov pierde una partida frente a Deep Blue pero también tenemos otros episodios como lo son cuando en el 2011 Watson gana el juego de Jeopardy también tenemos cuando en el 2015 AlphaGo gana a Fanghui en Go y bueno tenemos el caso famoso de IBM Watson que interactuaba por supuesto todo esto queda en un pasado cuando irrumpe el famoso chat GPT 3.5 o 4 chat GPT como tal será ese momento que estamos inventando el juego en la humanidad si lo comparamos con lo que viene probablemente porque estas formas generativas tienen unos efectos que todavía no lo hemos medido y bien ¿en qué están basados todos ellos señores? en matemática matemática que es la que da la posibilidad de los algoritmos que es la que da la posibilidad de la criptografía que es la que da la posibilidad de que ustedes y yo estemos compartiendo esta vida entonces por eso la importancia de estudiar estos fenómenos matemáticos que dan pie a la famosa o infame inteligencia artificial a lo largo de todas las conversaciones a lo largo de todas las presentaciones vamos a tener sus detractores y también quienes favorecen el uso de la inteligencia artificial pero hay que hacerlo nuevamente apelo a la primera lámina hacerlo con conciencia crítica e incluso negando y siendo absolutamente recelosos a lo que se vaya a hablar hasta escépticos y uno de los temas es bueno vamos a perder nuestros trabajos los jueces los secretarios los abogados vamos a perder nuestro trabajo respecto a este a este fenómeno como quedamos entonces los abogados bueno todo dependerá de cómo entendemos la inteligencia artificial que más adelante vamos a hablar unos tips porque quiero que ustedes lleguen a sus propias conclusiones más allá de lo que yo pueda personalmente decirles y aquí en este momento nos llega algo bien interesante no sé si ustedes tenían conocimiento que uno de los primeros problemas que había con las imágenes en inteligencia artificial era que no te creaban bien las manos te ponían cuatro dedos dos dedos sin dedos seis dedos entonces esos son errores que trae la inteligencia artificial y ahora con el tema de textos pudiéramos hablar que existe esto que se llaman los slops que son los slops los slops es vasovia pasofia perdón digital en qué sentido bueno agarra un poco de texto y sale allí ese es el riesgo tenemos que revisar las fuentes tenemos que revisar de dónde tomó esa información porque en el caso en el caso incluso judicial un dictamen o una decisión pudiera a lo mejor estar haciendo referencia ese slops o producto de una ley ya derogada de una sentencia ya superada de una sentencia incluso dictada en una jurisdicción distinta a la que se debe aplicar esa ese caso específico entonces vemos que debemos estar muy pero muy pendientes de esos slops de ese contenido de basofia basura totalmente ajeno pero no quiere decir que esto pueda ir mejorando igualmente tenemos unas reflexiones muy fuertes en cuanto a verificar las fuentes nuevamente la conclusión de esta sección es si no lo hacemos así vamos a seguir teniendo un pensamiento primitivo y tribal pero con computadoras pasemos entonces a estas reflexiones conclusivas que van a ser un poco extensas y si bien las llamo conclusiones me gustaría que ustedes mismos fueran llegando a las propias no porque lo ideal es que vayamos llegando al convencimiento que así como ocurrió en la era de la edad media en la era en la cual todo tenía que ser leído a la luz de como la escolástica de lo que dijera la iglesia en la línea en ese momento estaremos viendo lo mismo aquí pero respecto a el estado y su primer principal producto político como lo son las leyes la legislación el derecho legislado es decir que todo vale siempre que esté a la luz de el pensamiento y la iglesia católica en ese momento en la europa o nuevamente aquí siempre que estemos afines siempre que estemos adecuados aunque sea forzoso a la idea de legislación o derecho legislado como producto político de los estados se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de del código de amurabi pues el código de amurabi cuando uno lo lee no deja de ser instrucciones si dos personas hábiles dan testimonio este se tendrá como hecho el cierto pero si no bueno acarrearán la pena por la cual fueron a declarar pues esto que está aquí que es el código de amurabi no es muy distinto a lo que es un código si x entonces y y que quiere decir esto es un algoritmo pudiéramos decir que el proceso judicial es un algoritmo en efecto porque son una serie de pasos con una finalidad determinada es por ello que no es difícil comprender entonces cuando alguien se refiere que el código es derecho es decir nos podríamos apartar un poco sobre la idea de derecho legislado para irnos a la idea de derecho programable de derecho código por supuesto esto nos cae nos trae muchísimos retos entre ellos bueno cómo llevar la realidad de los hechos a la realidad de los datos podemos considerar entonces que la realidad de los datos es distinta a la de los hechos o debemos buscar nuevas maneras de probar y acudir a formas de verificación más de con más que de convicción es decir verdaderas pruebas de hechos y menos ordalías pero entonces que entendemos como derecho porque aquí nos vienen unas 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 reflexiones bien interesantes me gusta destacar de germán kantorovich el tema que afirma el derecho es un cuerpo de normas que tiene como finalidad la prevención o la ordenada solución de conflictos porque es importante esto porque si el proceso se ha entendido el proceso en sí mismo estamos atendiendo y pudiéramos afirmar de en sociedades altamente litigiosas o con mucha preparación para el litigio estaríamos de alguna manera aceptando las fallas del derecho porque no se debió haber permitido una sociedad llegar a una alta litigiosidad la alta litigiosidad o tener que ver la idea del derecho desde el proceso ya denotaría un hecho de que hay bastante incumplimiento es decir la primera función del derecho habría sido absolutamente fallida me gusta también hacer destacar esta afirmación que hace mark owen que tuve oportunidad de conversar con él el tribunal ya no es un lugar nos acostumbramos a ver el tribunal como la sede de la justicia ya es un proceso un algoritmo y una de sus reflexiones una de sus principios es de destacar que el derecho el pensamiento jurídico ha sido uno de los más lentos en adoptar los datos la ciencia de los datos y eso ya aplicado un poco a los temas que estábamos hablando pensemos cada uno de nosotros cómo son nuestros procesos judiciales cualquiera que sea civil mercantil penal administrativo contencioso tributario constitucional cómo entendemos la forma y los tiempos de los actos tenemos que repensarlos porque la inteligencia artificial va a estar prácticamente en todo tenemos que cuidarnos o en que en que no darle una importancia mayor al acompañamiento que nos da que va a avanzar si va a avanzar como avanzado estas formas de comunicación que tenemos entonces vemos que hay procesos que no son algoritmos y algoritmos que no desean ser procesos en que estamos hablando por supuesto el caso de juicio los juicios son un algoritmo no sé por qué tanta alarma en algunos momentos de que bueno una cosa son los algoritmos y otra cosa es la argumentación no son distintos obedecen también a normas lógicas lógicas matemáticas eso nos lleva también al tema de la predictibilidad cómo pudiera ser un proceso judicial en la cual las partes antes de entablar el litigio como tal ir a juicio tengan una fase previa una fase preparatoria en la cual puedan testear cuáles van a ser los inputs a ese copilot a ese copiloto a ese asistente de inteligencia artificial y nos dé las posibles respuestas a lo mejor nosotros pudiéramos ver bueno esta demanda no fue en tal fecha sino en esta o esta prestación y por supuesto ahí pudiéramos ver cómo llegar a un acuerdo antes de entablar un litigio como tal es decir estaríamos en una fase de discovery digital que yo la veo como muy previa y de asistencia tanto a las partes como al órgano jurisdiccional si entendemos siempre que venga lo mejor del estado porque también nos va a cambiar como vamos a ver más adelante que no necesariamente el juzgador va a venir del estado eso nos lleva también o nuevamente a pensar nuevas formas acercarnos al tema de la toma de decisiones y es esencial el de la teoría de juegos de John Nash nuevamente nos encontramos con este slopes cómo hacemos bueno la inteligencia artificial no se puede convertir en una caja negra que no se sepa qué es lo que está dentro de ella la inteligencia artificial tiene que decirnos cuáles fueron los parámetros cuáles fueron las citas cuáles fueron los 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 hechos que tomó para tomar esa decisión y que podamos jugar con ellos e incluso contradecirlos y vamos armando esa decisión que goce por supuesto con esa motivación no es muy distinto entonces la motivación de la sentencia como requisito de su validez con cómo debe ir compuesta esta solución o esta propuesta que haga la inteligencia artificial tema que si me llama a mí la atención del juez natural como derecho humano derecho fundamental y la inteligencia artificial siempre ha de ser una una un asistente un instrumento un medio que facilite tanto a al juez a la función jurisdiccional pero a las partes otra cosa es antes de llegar a esta fase no pero es interesante nuevamente yo voy a insistir en lo que es el expediente digital la digitalidad y el proceso y por supuesto las instituciones probatorias la comunidad de la prueba el por el documento público el documento privado las misivas la privacidad va a ser esencial en el momento de que la inteligencia artificial pueda tomar o no elementos allí y qué decir de debemos hablar de teoría de sistemas y por supuesto de big data big data porque porque un expediente judicial un juicio cualquiera que sea no deja de ser una base de datos una base de datos que mientras mejores datos se tengan que sean verificables que sean creíbles mejores decisiones se tomarán por ello es que vemos también que muchas universidades han desarrollado programas específicos en programación en contratos inteligentes y en blockchain más allá de la inteligencia artificial en el sentido de que esto viene a moldear de mejor manera la idea de derecho que vamos a tener y en el caso específico que venimos hablando de proceso hay retos también en cuanto a la jurisdicción y competencia y qué decir del tribunal los tribunales al no ser ya una sede física sino que pueden ocurrir como estamos ahorita conversando vamos a tener una idea distinta de cómo acercarnos a los tribunales cómo va a ser el contenido de esas actas procesales si tenemos que ponerlas o simplemente mencionar dónde se consiguen y entonces el sistema haciendo uso de esos accesos va a poder saber cómo inciden o no en esa argumentación y en esa resolución del caso específico los tiempos y los lapsos procesales digan piensen cada uno de ustedes en sus respectivos estados cómo se llevan esos lapsos procesales que si horas de despacho horas para decidir horas administrativas cuando todo esto puede automatizarse ahí sí en un 100% con la inteligencia artificial para lo que es la parte administrativa del expediente como tal es por supuesto aceptable completamente porque va a estar manejando esa información que le damos nosotros ahora bien ya el tema de las decisiones es la que vamos a ponerle más más atención nuevamente cuál va a ser el lenguaje va a ser inglés francés español o va a ser código porque el código per se es un lenguaje usted podrán perfectamente poner esta exposición que yo estoy haciendo en español en inglés y le va a salir automáticamente por supuesto con sus errores al principio pero eso irá mejorando eso entonces nos obliga e invita a pensar por qué tenemos que ceñirnos a la misma ley como producto político de los estados que pudiéramos tener una suerte de ley inteligente más racional o tener un derecho adjetivo programable bifurcable cognitivo nuevamente temas que quiero llamar la atención derechos fundamentales proceso y la inteligencia artificial donde queda la privacidad el debido proceso y el acceso a la justicia una accesibilidad real la responsabilidad por error judicial por eso que tiene que ser asistente y por supuesto el costo del proceso tiene que disminuir no hay acceso a la justicia por estas razones si bien son muchas las críticas que pudiéramos hacerle el tema de la ponderación y la fórmula de ponderación de robert alexis es una aproximación bien interesante poder pensar el derecho y en casos tan importantes como el de los derechos fundamentales a través de fórmulas por supuesto podríamos hablar largo y tendido aquí sobre esto pero el hecho de presentarlo ya es un gran avance presentarnos a hablar sobre la estatización del derecho y el proceso porque no hablar de justicia y sin estado y eso nos lleva a hablar de cleros cleros es una plataforma de resolución de conflictos y no es arbitraje es justicia descentralizada y muy recientemente aquí yo tuve oportunidad de hablar con federico ast quien es el director desarrollador de cleros muy pero muy recientemente hace par de días un proyecto un caso piloto que se llevó en la valle allá en la municipalidad en la provincia de la valle en argentina se tomó tres días para llegar a una solución a una decisión nueve árbitros tomaron de manera este individual pero coincidieron todos en tres días duró este caso lo que en el juicio normal como mínimo pudo haber sido dos años en tres días versus dos años sabemos que es muy económica la justicia y hasta eso hay que apuntar es imposible hablar de inteligencia artificial sin criptografía pero es que la criptografía tampoco es algo que sea supersticioso eso tiene un alto contenido matemático y por qué hay que tenerlo en cuenta tomen nota por favor de estos principios los principios de kershkov y la máxima de shannon tienen que ver que la carta la la criptografía fuerte es aquella que es abierta que todo el mundo puede verificar los actos todos pueden verificar cuál es el producto una vez que se tienen las claves estos principios deben estar siempre presentes en cualquier función jurisdiccional en la cual se utilice la inteligencia artificial porque su garantía de transparencia y por supuesto la motivación de esa propuesta de decisión eso nos lleva a la importancia de cómo analizar pensar lo que son las instituciones jurídicas en la era de la transformación digital y por supuesto en la inteligencia artificial y vamos a ver que si bien existen casas universitarias universidades tradicionales como en el caso de MIT o Stanford que tienen programas específicos sobre por supuesto computación etcétera vemos que también lo hay desde el punto de vista de inteligencia artificial aplicada a procesos judiciales igual suerte tiene los programas de la universidad católica de parís o el propio Harvard pero vemos que más allá de las de las universidades privadas o tradicionales tenemos plataformas especializadas como el caso de creana o de cursera en la cual federico también tiene programas específicos sobre inteligencia artificial y resolución de conflictos y de blockchain pero también tenemos udemy o tenemos los famosos casos de data science e inteligencia artificial de platzi es decir vemos que el fenómeno de aprendizaje superó las computas las universidades tradicionales o tenemos contenido filosófico en la parte de de las redes y los blogs como en el caso de jose antonio marina que les de verdad les propongo los invito les recomiendo a que entren a hablar los temas de inteligencia artificial a leerlos y a estudiarlos tenemos también el caso como el del profesor saeed hamsa en singapur que habla de cómo va a ser el derecho la abogacía del futuro y donde la inteligencia artificial juega un papel importante y bueno último que decir de la propia federación iberoamericana asociaciones de derecho con estos congresos maravillosos que tiene en los cuales hablan de el congreso iberoamericano de derecho de informática que tienen este llamamiento esto es importante porque antes estaba digamos de alguna manera como muy focalizado en las universidades tradicionales y hoy en día todo esto es abierto el abogado cambia el derecho cambia el juicio cambia la justicia cambia no quería entonces sino dejar en ustedes mismos la conclusión la duda de cómo tenemos que pensar la idea de proceso en la era de la transformación digital y la inteligencia artificial debemos pensar en el proceso judicial de la misma manera el mismo juez el mismo estado será hora de pensar de nuevas formas de resolución de conflicto de manera a legal en el sentido de que sea regido por normas no legisladas les dejo estas interrogantes espero haber generado más incertidumbre que certezas esa era la intención y nuevamente muchísimas gracias por la invitación que se me hiciese y quedo atento para cualquier pregunta que bien tengan